Buenos días a todos y gracias por estar aquí para dar conocimiento de la campaña contra las agresiones sexuales que vamos a hacer el día 1 de marzo en las fiestas patronales. Como ya sabéis, las fiestas patronales en el blog, gracias a los demeterios anteriormente, están a la vuelta de la esquina y al igual que muchos municipios españoles, el equipo de gobierno municipal y todos los grupos políticos de este ayuntamiento hemos elaborado una serie de actuaciones que van relacionadas con las medidas del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género. Quiero destacar que en Calahorra el comportamiento siempre ha sido ejemplar, sin embargo nos parece importante aún así llevar a cabo esta campaña porque es necesario concienciar a la sociedad de que el respeto es un valor fundamental. Cuando una persona dice no, es no, no hay excusas para justificar una creación de cualquier tipo. Y a ver, ¿en qué consiste la campaña? Bueno, hemos diseñado este cartel, el que tenéis aquí, cuyo eslogan es Píntalo como quieras, no igual a no. El mensaje es muy claro, sencillo y eficaz. No valen excusas ni justificaciones. No es no. Este año vamos a estar una vez más en el Juel del Mercadal a la altura de la moza, el día 1 de marzo. Se va con una carpa desde las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media, con voluntarios de la Ocupación de Protección Civil de Calahorra para que cualquier persona pueda acercarse y poder hacerse con pegatinas, chapas o llaveros que van a estar a disposición para todo el mundo gratuitamente. Los llaveros son estos, esta es la chapita y esta es la pegatina. Como ya he dicho, está a la disposición de cualquiera que se quiera acercar a la carpa. Nos parece una iniciativa que va a gustar porque a los jóvenes les gusta llevar las chapitas, a las personas más mayores les gusta tener un llavero y a cualquier persona, una es la pegatina, nos ponemos de otras, de las que hacen las peñas, otras personas, con una chapita del ayuntamiento para visualizar y presentar a la gente, me parece ideal. También quiero decir que en Calahorra estas fiestas tenemos más de 100 actos preparados por el ayuntamiento, con colaboración de las peñas. Yo creo que las fiestas es un momento de pasarlo bien, pero siempre con respeto. Hay actos para todas las edades, para los pequeños, para los adolescentes, para la gente joven, para los mayores. Tenemos una gran variedad y lo mejor de las fiestas es estar en Calahorra, estar en la calle, pasarlo bien y con respeto. Todo el mundo nos tenemos que respetar los unos a los otros. Y en este sentido yo creo que Calahorra siempre ha sido ejemplar. Y espero que sigamos siéndolo, porque somos una ciudad, los que no sabemos llevar entre todos, va a venir gente de fuera también y vamos a darles una buena imagen de la ciudad, como siempre lo hemos hecho. Por lo tanto, animamos a todos los calaburitanos a que quieran participar en esta campaña y sumarse a esta iniciativa contra las excepciones sexuales para vivir unas fiestas libres de cualquier agresión. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo hemos organizado varias actividades. El viernes 8 de marzo, a las 12 de la mañana, tendrá lugar una concentración en los portales del alentamiento donde se hará la lectura de un manifiesto por el Día de la Mujer. El mismo día, en el Teatro Ideal, celebraremos una jornada de cortos por la visibilidad, por la lucha contra la violencia de género. Tanto la campaña del 1 de marzo como los actos del 8 de marzo son financiados con cargos a los créditos recibidos por el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Como ya saben, hemos recibido estos fondos y todos los grupos políticos que componemos esta corporación hemos consensuado y elaborado esta senda de actividades hasta el 30 de junio de este año. Para finalizar, quiero destacar el compromiso del equipo de gobierno, al igual que el de todos los grupos políticos de este Ayuntamiento, para la lucha contra la violencia del género. Como ya he dicho, hace cosa de 10 días nos reunimos, todos los grupos políticos que componemos la Comisión de Servicios Sociales, en Servicios Sociales, tenemos una reunión bastante larga, de unas 3 horas, en la cual diseñamos una senda de actividades. Estas son las dos primeras campañas. Porque dentro de las actuaciones hay unas medidas del pacto de Estado con las cuales podemos llevar a cabo diferentes líneas de actuaciones, de las cuales son justificables el día 30 de septiembre. Hay cosas que este Ayuntamiento, como corporación local, puede hacer, de las medidas que nos permiten justificar, y hay otras medidas que están diseñadas para otros organismos, instituciones, como puede ser Comunidad Autónoma, como puede ser también Nacional. Pero dentro de las líneas de medidas que en el pacto de Estado están estratégicamente puestas para los ayuntamientos locales, pues también hemos diseñado que lo llevaremos, vamos a presentar el programa en la Junta de Gobierno, creo que es la del lunes que viene, que tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno, se van a llevar a cabo cursos formativos para personal del Ayuntamiento, de Servicios Sociales como Policía Local. Nos estamos poniendo en contacto, eso se hará durante los meses de abril, mayo y junio. También se va a hacer una marcha, en junio, y también vamos a hacer un concurso de cómics. Todo esto lo estamos diseñando, no tenemos fechas, pero ya sabemos que estas líneas de actuación se van a llevar a cabo porque han sido decididas por todos los grupos políticos que estuvimos en esa reunión. También hemos, el Consejo de la Mujer se está llevando a cabo también, queremos que finalice lo que es el borrador, ya está finalizado, presentado a la Secretaria para que ella nos haga el informe jurídico y nos diga que está perfectamente hecho para poder llevarlo a cabo. Nos estamos poniendo en contacto con asociaciones que tengan programas para las mujeres o un área de la mujer porque así lo establece un Consejo de la Mujer. No podemos tener asociaciones que no tengan ni programas ni áreas de la mujer. Entonces nos estamos poniendo en contacto con las asociaciones para que sean incorporados a este Consejo de la Mujer, aparte de los grupos políticos que estemos en él. Por lo tanto, estamos en la senda, creo yo que es importante porque en esto sí que hay una unidad total de todos. Y trabajamos, hemos empezado a trabajar, yo creo que cada año se va a ir haciendo una cosita y poco a poco vamos a tener aquí en Calahorra una serie de actuaciones que vaya por la lucha contra la violencia de género que nos parece que es una lácra en esta sociedad. Y por mí, bueno, yo ya he acabado, yo lo que sí que digo que el viernes animo a todo el mundo a que se acerque a la carpa, que se haga una pegatina, una chapa, un llavero y que tengamos unas fiestas, pues, como lo tienen nuestras fiestas, de diversión, de gozo y de libre de cualquier tipo de agresión. Muchas gracias. 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 Gracias.